Bueno, bienvenido a su canal Mensajero Mariano, hoy con un invitado muy especial, a lo mejor uno de ustedes ya lo conoce, del proyecto Mater Fátima, el padre Héctor Ramírez, él está aquí de visita en la ciudad de Miami, nosotros lo estamos acompañando, tenemos este privilegio de llevarles a ustedes una enseñanza que él nos va a dar sobre estos tiempos que estamos viviendo, especiales, y sobre el proyecto también que el padre va llevando pues con mucha humildad por todo el mundo, llamando los corazones a la conversión y a la oración. Bienvenido, padre. Muchas gracias, aquí estamos con mucha alegría, visitando, ya esta es la decimotercera visita en el país número 12, y así es, llevando un mensaje de paz, de esperanza, y de salvación eterna que la Virgen dejó hace 102 años en Fátima. Bueno, padre, comencemos por allí, ¿por qué este proyecto y este nombre Mater Fátima? Bueno, pues una breve historia que me gustaría compartir, que es muy hermosa. Mater Fátima nació en el año 2017, yo sentí en el corazón, Dios me puso esto en el corazón, yo conocí el mensaje de Fátima poco a poco, porque fui capellán del santuario durante casi cuatro años, y yo veía que la Virgen pedía rezar el rosario todos los días, pero se lo pedía a todo el mundo. Entonces yo decía, pero todavía falta mucho, porque los católicos, no estoy hablando de la gente que no cree en Dios, que los católicos recen el rosario todos los días. Yo me daba cuenta que los peregrinos, pues creen en Dios, pero no siempre tienen esa grande devoción a la Virgen, y sobre todo que cumplen aquellas palabras que la Virgen dejó. Entonces eso me fui dando cuenta como capellán. Después traté de discernir con tres matrimonios, un matrimonio portugués, un matrimonio de Venezuela y un matrimonio de España, a los cuales yo le fui preguntando, mira qué te parecería hacer un rosario mundial, etc. Y ellos me animaron mucho, pero sobre todo fue la oración donde yo pedí al Señor que me ayudara a entender que era su voluntad y que no era la voluntad de los hombres. Y efectivamente después de un periodo de discernimiento de oración, me di cuenta de ello. Entonces fuimos al párroco de Fátima, le propusimos hacer el rosario mundial. Venía una grande ocasión, la ocasión de la partida al cielo de San Francisco Marto. Y después, a él le pareció buena idea, fuimos al rector, al obispo, y ahí fue cuando nace Mater Fátima, convocando al mundo a unirse en oración, que el primer encuentro fue el 4 de abril de este año. Las apariciones de Fátima ocurrieron ya hace más de 100 años. Pudiéramos pensar que ya es un mensaje a lo mejor ya viejo, pero cuando vemos que la iglesia tiene 2.000 años, y recién en el 2010 también, en el año sacerdotal, el Papa Benedicto, dice en ese momento, el que piensa que el mensaje de Fátima está acabado, está equivocado, es decir, está vigente, como lo es también en las profecías bíblicas. Y también tenemos en Monfort que nos dice que vendrían tiempos peligrosos como nunca. En las familias se ve mucho lo que es el divorcio, en la sociedad, las aprobaciones del aborto, la refiguración de la familia. Padre, ¿cuál es nuestro rol como cristianos, como creyentes, que debemos tomar ante esa avalancha de situaciones que estamos viviendo y de tentaciones y peligros que hay en la familia? Así es. Bueno, primero, corroborar lo que dijiste del Papa Benedicto XVI, es un mensaje vivo. Tú sabes que las palabras de Dios son eternas, por lo tanto, para nosotros 100 años nos parece demasiado, para Dios al contrario. Inclusive yo creo que, como nunca, estamos sufriendo los errores de Rusia, porque yo creo que aquí cometemos un error, y lo digo porque yo me di cuenta mucho en los peregrinos, y también yo lo cometí al inicio, cuando uno no conoce el mensaje de Fátima. Uno pensaba que porque ya los sistemas comunistas estaban cayendo en el mundo, pues ya no eran peligrosos, todo lo que Rusia iba a extender en el mundo. Sin embargo, cuando uno penetra en el mensaje, pues no habla de sistemas, ni políticos, ni económicos, ni nada. Habla de errores. Y entonces cuando uno va penetrando esos errores, se da cuenta que el mundo está impregnado de esos errores. Entonces, la actualidad del mensaje es muy grande, porque precisamente ella hace 102 años nos advirtió de estos errores que ya estaban penetrando a la humanidad, que Rusia los ha potenciado muchísimo, y siguen muy vigentes. Bastaría ver ciertos países, si queremos mencionar algunos de Latinoamérica, pues podemos ver Cuba, Venezuela, Bolivia, aunque estamos recibiendo buenas noticias de Bolivia, esperemos que sean definitivas, Nicaragua, etcétera, México, también ha entrado en esa dinámica de los errores de Rusia. Entonces, inclusive las charlas que yo he dado, algunas le ponen el mensaje de Fátima en la actualidad, o la actualidad del mensaje de Fátima. Es muy actual, muy necesario, y sobre todo, que era lo que quería decir, como decía Jesús, qué hacer ante estos peligros, precisamente conocer el mensaje, porque en el mensaje de Fátima, que la Virgen dejó en Fátima, está contenido un camino para evitar que estos errores sigan flagelando millones y millones de personas, que siga provocando tanta muerte, tanto dolor y tanta persecución a la Iglesia Católica. Entonces, es muy actual y diría muy necesario. También vemos en el mensaje de Fátima, pues los niños, como usted lo está mencionando, que dos de ellos, pues ya canonizados por la Iglesia. Francisco significa el pequeño francés, y precisamente un foro, un francés muy humilde, muy pequeño, ya 200 años antes de Fátima, hace 300 años, había escrito cómo consagrarnos a la Virgen, y lo que es más importante para nosotros, cómo vivir esa consagración día a día, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, cómo vivir como hijos consagrados, imitando a María, la esclava del Señor. Y se lo digo, Padre, porque muchas veces nosotros decimos, pero es que los papas tardaron en cumplir el mensaje de Fátima, la consagración a Rusia sin nombrarla, etc. Entonces, no pensemos que no han hecho ellos, sino hemos cumplido, o se ha difundido bien eso de los primeros sábados que tenemos que hacer nosotros, el rosario diario, que no depende de otra persona que está ni en Roma, ni lejos de tu casa, ni en el centro episcopal, sino de nuestro corazón. O sea, cómo nosotros hacemos que entra en conciencia a nuestra alma de que es necesario esas prácticas de devoción que nos pide la Virgen, la consagración a ella, y la devoción a su corazón inmaculado, y las oraciones de los sábados reparadores, y eso. Pues mira, yo creo que Dios, porque sabemos que detrás de todas las apariciones, comenzando por la Virgen, pero también se ha aparecido al Arcángel San Miguel, los santos, etc., detrás de todas las apariciones está la voluntad de Dios, y precisamente la voluntad de Dios lleva una pedagogía a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, especialmente ahora nos centramos en las apariciones de la Santísima Virgen. Yo creo que podíamos empezar a hablar desde las de Quito, Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, pues ya ahí nos iba anunciando un poco cómo el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos que sabemos que tenemos en nuestras almas, nos iban presentando falsas sirenas, como se dice, falsas fantasías, que en definitiva son ofensas a Dios, ofensas al corazón inmaculado de María, y que esto iba a traer mucho mal, mucho dolor al mundo. Y entonces precisamente en esas apariciones, a lo largo de los siglos, la Santísima Virgen deja un camino, deja una solución, deja una convocatoria, una invitación, y ahí entra San Luis María Grignón de Montfort como el que en nombre de Dios, porque él decía que, yo no sé mucho del tratado, pero creo que es el numeral 114, porque sé si lo he escuchado, donde él dice que es el Espíritu Santo el que está llevando, el que vale su mano para entregar ese regalo al mundo. Entonces, claro, el Señor prepara ese tratado para que la Virgen María nos venga a confirmar que a través de la consagración, ya sabemos que es a Jesús, pero a través de ella, o sea, tenemos que ponernos en manos de ella, pues ella nos puede llevar al Salvador, nos puede llevar a la vida eterna, porque nos lleva a su Hijo Jesús, pero también habla de temas temporales, de la paz. Entonces, debido a todo este daño, muerte, guerra, persecución que provoca el pecado, pues ella estaba dando esa solución. Entonces, y tú lo has dicho, pues tendríamos que empezar ya a poner en práctica esos mensajes, como decías, de la comunión reparadora, el rosario diario, las consagraciones, que esos serían como los elementos que la Virgen nos dejó como prácticas. Sabemos que en el fondo está el amor, está la entrega, está el bautizo, etcétera, pero ya hablando de prácticas concretas, que la Virgen está pidiendo al mundo. Padre, también en esa misma onda de Fátima, está la aparición de la Virgen en Astena, Nuestra Señora de todos los pueblos, y en Akita, Japón también, donde ella vuelve a insistir que en Rusia, como un flagelo de Dios, y en esto también yo siempre he pensado que Dios tiene un amor muy grande, también porque Rusia es un país geográficamente grandísimo, ¿no? No es pensar de que Rusia tiene que convertirse, o porque es que Rusia fuera nuestro enemigo, sino que tenemos que orar, porque es una nación amada por la Santísima Virgen, por Papa Dios, y si pedimos la conversión de Rusia para que no extiendan sus errores, entonces también nosotros tenemos que pensar, y yo me he convertido, he dejado en verdad el pecado, he renunciado pues a la soberbia, al orgullo, la vanidad, al libertinaje, a la flojera, a la gula, hemos renunciado a Satanás y sus pompas, y hemos dado esa metanoía, ese giro para seguir a Dios, entonces, ¿cómo se enlaza también este proyecto de Mater Fátima? O sea, que se hace la oración, se hace el rosario, pero que en verdad esa invitación permanente del Evangelio, bueno, desde Juan el Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, conviértete vagabundo, entonces, también hoy cuando muchas veces se nos dice que no tenemos que hacer proselitismo y que la gente se mantenga como está, o sea, ¿cómo se anuncia hoy, Padre, en el siglo XXI, ese grito preparativo y angustioso de Juan el Bautista de la conversión? Pues mira, yo tengo una frase que me gusta mucho de San Juan Pablo II, que dice, más o menos decía él, dice, Cristo es el único capaz de colmar los anhelos más íntimos del corazón del hombre, no es textual, y precisamente es verdad que ahora pocos quieren oír hablar de Cristo, quieren oír hablar de la iglesia, pocos quieren oír hablar de las verdades escatológicas, o sea, de las postrimerías, de lo que vendrá después de esta vida, pero precisamente el corazón lo necesita, entonces, tú dices, ¿cómo hablar hoy de lo que ya había anunciado San Juan Bautista, nuestro Señor, que la Virgen viene a confirmarlo y a recordarlo? Pues mira, es que el corazón del hombre lo necesita, nosotros nacimos de Dios, a Dios vamos, tenemos esa sed de eternidad, sabemos que nada sacia nuestro corazón salvo el amor, pero el amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor que transforma, que llena, que ensanche el corazón de alegría, que nos hace servidores, que nos hace dispuestos a entregar la vida, los sacrificios y sufrimientos con tal de salvar las almas, entonces, yo esto lo he constatado como sacerdote, mira, ya los hombres de labios para afuera, como se dice, pueden gritar y decir lo que quieran, pero un sacerdote sabe una cosa perfectamente, solo Dios puede dar la paz, y ya saben que la paz del mundo comienza con la paz del corazón, porque el fruto, uno de los frutos del amor es la paz, decía Santa Teresa de Calcuta, si me permite voy a decir esta frase que es muy bonita, que creo que nos va a hacer pensar, dice, el fruto de la oración es, no, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz, si no me equivoco es así, y entonces yo me doy cuenta que la gente no tiene paz, entonces hay que hablarle al mundo, aunque parece que no quiere, de algo que sabe que necesita, y que a veces ni siquiera sabe cómo configurar esa necesidad, el que tiene hambre dice, oye aquí me duele y necesito comerme una hamburguesa, pues el corazón de los hombres no está amando, está vacío, está lleno de muerte en algunos sentidos, de tristeza, amargura, depresión, etc., y no sabe cómo expresar ese dolor, mas sin embargo está diciendo, necesito vida, necesito esperanza, necesito gracia, necesito alegría, necesito paz. Padre, al concluir esta entrevista, vamos a dar la predica que el Padre va a compartir acá en este mismo lugar, por eso no le quiero extender mucho la entrevista, solamente pues agradecerle, permitir al mensajero Mariano estar aquí con usted, decirle que tenemos pues un buen número de suscriptores, que ya conocen Mater Fátima, que el año pasado lo difundimos, entonces queremos también un poco, en el 2020, que usted está preparando ahorita para febrero, que nos hable concretamente, y le pido pues a cada una de las personas, pues que llevan más de una década con nosotros acá en el canal, que esto es lo más básico que debemos hacer como católicos, ponernos a la orden pues del Padre Héctor, en esta gran misión, para que hay millones y millones de personas, unidas en humildad, en sencillez, en oración, podamos aportar pues ese hombro, a llevar la cruz del mundo, la cruz de la iglesia, para la redención pues nuestra, de nuestra familia, entonces les voy a pedir, que nos abre concretamente pues con el Mater Fátima, del año que ya se aproxima. Muchas gracias, pues efectivamente, primero decirles con alegría, que el 4 de abril la Virgen, la Santísima Virgen hizo algo grandísimo, yo les puedo compartir, porque sé que los que siguen este canal son personas de mucha fe, yo les puedo compartir así como les dije con toda sinceridad, que fue el Señor el que puso esta iniciativa en mi corazón, también les puedo decir que en ese 4 de abril yo sentí, que algo muy grande con respecto a la guerra estaba por venir, y que la Virgen con ese 4 de abril, con esos 80 países juntos, 98 santuarios juntos en oración, esas decenas de millones de personas orando a lo largo del mundo, porque escucharon la voz de María, a través de esta iniciativa, que le hemos llamado Mater Fátima, pero que seguro corresponde a ella, entonces después de haber saboreado con alegría, esa convocatoria que ella hizo, y que seguro ha traído mucho bien a la humanidad, que lo sabremos en concreto, con mayor fuerza en la vida eterna, qué fue lo que detuvo, o cuántas gracias se están aplicando ahora, después de esa convocatoria, bien, con esta alegría nos estamos ya preparando para el siguiente centenario, que ahora será de Santa Jacinta Marto, centenario de Partida del Cielo de Santa Jacinta Marto, que es 20 de febrero del 2020, que hay un día jueves, y vamos a hacer la misma dinámica, una hora santa, que son tres pilares, decimos tres pilares y un desafío, los tres pilares son, hora santa, el santo rosario dentro de la hora santa, y antes de recibir la bendición eucarística, la consagración al corazón inmaculado de María, y el desafío es que la gente, como dijo Cristo, hay ciertos espíritus que con mucha oración y ayuno se pueden expulsar, pues ese día estamos invitando a la gente a que hagamos ayuno, si es posible, a pan y agua todo el día, porque es muy necesario unir nuestra oración con el sacrificio, con el ayuno que ayuda al combate espiritual, bueno, pero ya nos dimos cuenta que, y yo creo que todos somos conscientes, en el mundo hay demasiado pecado, demasiado mal, demasiado rabia, ira, odio en el corazón de los hombres, entonces no basta una reunión anual, que es grandísima, algunos la mencionan, una bomba atómica de gracia, de amor, pero no es suficiente, y entonces, dentro de todo el mensaje de Fátima, estamos invitando desde ya, a la gente a que viva, dos aspectos del mensaje de Fátima, que es un estilo de vida católico, no estamos inventando nada, pero es recordarlo, sobre todo para los católicos, que a lo mejor ya lo han olvidado, o que no lo practican, estamos invitando desde ahora, quien nos escuche, quien nos conozca, pues desde ahora, que se comprometa con María, a hacer el rosario, todos los días de su vida, porque así lo ha pedido María, yo no puedo cambiar el mensaje, ella nos pidió rezar el rosario, todos los días, y sobre todo nos pidió, que pidiéramos por la paz, en el rosario, paz en nuestros corazones, en nuestras familias, etcétera, y la segunda petición, que estamos haciendo, es invitar a la gente, a que ayune, una vez por semana, se vuelve a cumplir, la palabra de Dios, esa oración, diaria del rosario, con el ayuno semanal, igual si es posible, a pan y agua, pues lógicamente, podremos traer muchas gracias, yo he visitado, varios países de Latinoamérica, y me he dado cuenta, que es muy urgente, y muy necesario, empezar a combatir, el combate espiritual, para que Dios, comience a bendecir, estos países, tan necesitados, tan flagelados, tan manipulados, por todas esas personas, que quieren desestabilizar, quitar la libertad, pues que sea María, la que les pare los pies, y precisamente, con nuestra correspondencia, nuestra oración, pues ya, desde ahora, vamos protegiendo el mundo, y nos vamos preparando, para el próximo rosario mundial, bueno, de esta forma, agradecemos al Padre, el Padre, nos va a dar, su bendición, e inmediatamente, pues comenzaremos a escuchar, ya con los otros hermanos, que están aquí preparados, para esta charla, la enseñanza, la predicación, que el Padre, nos tiene para nosotros, así que, pues aprovechemos, esa enseñanza, y compartámosla también, en nuestras parroquias, y la información del 2020, también, vamos a estar preparándonos, para consagrarnos, a la Santísima Virgen, lo que ya estamos consagrados, renovar la consagración, así que, la invitación, es a esa, Padre, denos la bendición, que no es final, porque vamos a pasar, inmediatamente, con la predicación, del Padre, y termino, porque el lema, de Mater Fátima, que me gusta mucho, una persona, me lo aconsejó, y la verdad, que ha tenido un impacto, en el mundo, es, haz sonreír, a la Virgen, entonces, ya desde ahora, con nuestro Rosario Diario, con nuestro Ayurano Semanal, aparte, las prácticas, de la Misa Dominical, etcétera, etcétera, de vida católica, pues, queremos hacer, sonreír, a la Virgen, pues, ojalá, que todos los que nos escuchan, sienten ese llamado, decir, yo también quiero sonreír, como los pastorcitos, ya dos canonizados, hermana Lucía, en proceso, ya es venerable, por lo tanto, está en proceso, de los altares, para llegar a los altares, pues, ellos hicieron sonreír, a Dios, y a la Virgen, nosotros queremos hacer, lo mismo, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, Amén. Amén. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, con San Miguel Arcángel, con los apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos, con toda confianza, repudiamos los ataques y engaños del demonio. Dios se levanta, y sus enemigos se dispersan, y todos los que lo detestan, huyen ante él. Como el humo se dispersa, como se derrite la cera ante el fuego, así los malvados, morirán ante la presencia del Señor. Aquí está la cruz del Señor. Aléjense todos los enemigos. Él ha conquistado, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. Que tu misericordia, Señor, descienda sobre nosotros, grande nuestra esperanza en ti. Cada uno se la sabe diversos, la hacemos. San Miguel Arcángel. Desejamos de aquí a quienes sean espíritus malignos, los espíritus sucios, y todos los poderes satánicos, todos los invasores del infierno, todas legiones malignas, asambleas y sectas, en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que se alejen de aquí, sean desechados de la iglesia de Dios, y de las almas hechas a semejanzas de Dios, y redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. Astuta serpiente, no podrás engañar al género humano, perseguir la iglesia, atormentar a los elegidos de Dios, y serrilos como granos de trigo. El Dios Altísimo te ordena. Él, con quien en tu gran insolencia clama ser igual, Él quien salvará a todos los hombres, dándoles su sabiduría y su verdad. Dios Padre, te ordena. Dios Hijo, te ordena. Dios Espíritu Santo, te ordena. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, te ordena. Él, que para salvar nuestras almas, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Él, que construyó su iglesia en la roca firme, y declaró que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, porque Él morará con ella todos los días hasta el fin del mundo. El sagrado signo de la cruz te ordena, así como el poder de los misterios de la fe cristiana. La Santísima Madre de Dios, la Virgen María, te ordena. Ella, que por su inmaculada, por su humildad y desde el primer momento de su inmaculada concepción, aplastó tu soberbia cabeza. La fe de los santos y apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los apóstoles, te ordena. La sangre de los mártires y la piedosa intercesión de los santos, especialmente de Francisco y Jacinta, te ordena. Entonces a ti, maldito dragón, y a ustedes, legiones diabólicas, les expulsamos en el nombre de Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que le dio a su único Hijo engendrado, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Ya deja de engañar a las criaturas humanas, deja de darles el veneno de la condenación eterna, ya para de dañar a la iglesia impidiendo su libertad. Vete Satanás, inventor y maestro del engaño, enemigo de la salvación del hombre. Dale lugar a Cristo, en quien no has hallado ninguna de tus obras. Dale lugar a la única iglesia santa, católica y apostólica, adquirida por Cristo al precio de su sangre. Inclínate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye cuando invocamos el santo y poderoso nombre de Jesús, este nombre que causa que tiemble el infierno, este nombre al que las virtudes, poderes y dominaciones del cielo están humildemente sumisas, este nombre al que los querubines y serafines adoran sin cesar repitiendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y deja que mi plegaria llegue a tu presencia. El Señor esté con ustedes y con su actitud. Dios del cielo, Dios del mundo, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte y descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios como tú y no puede haber otro como tú porque tú eres el creador de todo lo visible e invisible cuyo reino no tendrá fin. Nos postramos humildemente ante tu gloriosa majestad y te suplicamos que nos libres por tu infinito poder de toda tiranía de los espíritus del infierno, de sus trampas, de sus mentiras y de su furiosa perversidad. Dígnate, oh Señor, darnos tu poderosa protección y guárdanos de todo mal. Nosotros te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De las acechanzas del demonio, líbranos, Señor. Después decimos, te rogamos, oh Dios. Que tu iglesia te sirva en paz y libertad, te rogamos, oh Dios. Que destruyas a todos los enemigos de tu iglesia y de los Estados Unidos, te rogamos, oh Dios. Bueno, vamos a rocer con una momentita. Vamos a ser como muy sintéticos porque la primera parte yo a la gente lo que intentaba hacer pero ahora ya no es difícil gracias a Dios pero no porque sean buenas noticias. Yo intentaba ver, hacer ver a la gente y a veces me llevaba hasta una hora solo explicando esto. No porque yo sepa mucho sino porque la gente no lo cree. Rusia es el flagelo y no lo digo yo, lo dice el cielo. Es el flagelo que Dios permitió para este sí. Ustedes saben desde que empezó la revolución rusa en 1917 pues lo único que ha traído como dijo la Virgen en el mensaje guerras, muerte, hambre y persecución a la iglesia. Entonces, si quieren un hecho así concreto yo diría qué casualidad en Chile que yo he estado en Chile ahora no estaban manifestándose contra la subida del metro chileno que tiene que ver las dos templos que han quemado o bueno que han trajado en Chile si lo que están reclamando es que el presidente ha subido el metro pues que vayan y reclamen al presidente pero si te das cuenta que ya oye empezaron con un problema supuestamente social y ahora se ha convertido en un problema religioso de persecución a la iglesia católica ¿no? porque es que ya estaba avisado por eso digo que tristemente ahora es muy fácil comprenderlo las feministas ¿no? están ellas quieren manifestarse y quieren el día de las feministas y quieren decir que ellas están a favor del borto bueno pues yo no estoy a favor del borto pero las calles son públicas pues pide permiso y manifiestate como no sé los que le gusta el fútbol porque se manifiesten ¿eh? y yo no te voy a apoyar porque no es un tema que yo esté de acuerdo pero ¿por qué tienes que terminar quemando iglesias? porque como dijo el padre de Efraín Nelson que es un hombre muy conocido muy preparado dice la dialéctica es la misma todo está fundamentado en Marx la lucha supuestamente de clases de los pobres contra los ricos ahora son de las mujeres contra los hombres de las mujeres contra la iglesia porque son machistas etcétera o sea es la misma lógica de Satanás que es lo que tenemos que entender que se cubra ahora de feminismo mañana se va a llamar de ponle el nombre que quieras porque precisamente eso es lo que la gente no ve la gente ve que se van sucediendo en la historia fenómenos ¿eh? terribles como la segunda guerra mundial etcétera y tú y yo no hacemos relación en Dios todo está unido y precisamente es lo que la Virgen demostró que Rusia iba a comenzar un flagelo para la humanidad la segunda guerra viene no es que Stalin y Lenin hicieron la segunda guerra eso Hitler pero todo es lo mismo es el de terror moral el de terror espiritual la rabia contra Dios etcétera y entonces llámale como quieras que va el demonio se viste de muchas pieles la Virgen si no lo saben porque ya lo he dicho muchas veces uno de los errores que la gente comete hablando del mensaje de Fátima si habló de comunismo con Sor Lucía después no lo sé porque o sea bueno si habló pero después porque si Sor Lucía hizo una oración sobre sobre Portugal pero yo estoy hablando de las apariciones de Coba diría las seis apariciones que conocemos y la séptima que se apareció solo a ella en ninguna ocasión habló de comunismo porque acaban de terminar un congreso en Cuba los comunistas y ahora a partir de ahora ellos ya se han dicho progresistas ya no escucharás comunismo ya no escucharás socialismo ya no escucharás partidos verdes ahora vas a escuchar comunismo progresismo entonces ellos la Virgen sabía perfectamente que ellos se van a cambiar de máscara porque no tiene desperdicio ustedes lo tienen cuando escuchas a Nicolás Maduro cuando escuchas a todos estos personajes Evo Morales yo solamente vi así medio minuto cuando se despedía yo me voy porque voy a traer la paz porque tú dices pero si este hombre es un narcotraficante lo dicen los bolivianos que cada mes le envía un avión lleno de droga a Venezuela para que se mantenga entonces es un narcotraficante es un asesino etc y ahora él es una víctima y humildemente rechaza el poder porque lo que quiere es el bienestar de su país entonces tú lo escuchas y tú dices no se puede decir tantas mentiras en tan poco tiempo entonces igual Nicolás Maduro ese video que es muy conocido que hizo en Rusia pues pocas personas para cambiar la historia porque es él el que la cambia es más necesita pocas para demostrar que es él si fuéramos muchos ya no se nota claramente que es él ustedes lo saben para evangelizar un continente necesito un indio un indio humilde y puro San Juan Diego para evitar todo eso mira para convertir media Europa necesito un sacerdote que se llama San Juan María Vianegui un santo que muchos dicen que era poco capaz aquí hay un error ya leí la historia él tenía buena capacidad lo que pasa es que empezó a aprender latín a 18 años porque él trabajaba en el campo entonces dice no mira es que era ignorante no, ignorante no tenía nada era normal oye empieza a estudiar latín ahora a ver si no te cuesta entonces tú no vas a aprender latín como un niño pero él era un hombre normal llegó al sacerdocio pero era santo toda Europa se convirtió un padre pío etcétera necesita personas claves santas humildes etcétera para llevar esta renovación San Francisco de Asís la iglesia se hundía y un San Francisco de Asís por su humildad logra sacarla la herejía de Lutero llega y un San Ignacio Loyola presuntuoso buscando los reinos los poderes se cae de sus soberbias y Dios en él transforma su corazón y logra hacer la compañía que rescata la iglesia católica en 1500 entonces se dan cuenta que no es el hombre es Dios pero esos pocos son muy pocos eso que está diciendo en el Evangelio Cristo cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar fe en la tierra no has meditado sobre ello porque no está hablando por hablar no es una imagen cuando venga el Hijo del Hombre va a encontrar fe en la tierra esto es para que medites esta frase ahora ve lo que está pasando hasta dentro de la iglesia si hacemos profesiones con Pachamamas en vez de con la Virgen imagínate también como están las cosas dentro entonces no es para sorprendernos que también dentro de la iglesia falta fe falta mucha fe en la revelación de México porque es a través de unos demonios decían los demonios le dice uno de ellos porque tenía cinco pero ustedes lo conocen Ángel es un caso mundialmente conocido fue hasta el Vaticano seguro no lo conocen porque no leen no lo conocen pero hasta el Vaticano llegó entonces ay Padre usted lo está hablando de una revelación que nadie tiene pues si estuvo en la televisión ve a Youtube mete ahí exorcismo en el Vaticano y vas a ver el caso de Ángel o sea te das cuenta si yo me río me río porque somos ignorantes ¿cómo queremos estar preparados? si no tenemos idea de nada fíjate esto lo dijo un ex sacerdote satanista para llegar a ser sacerdote satanista tiene que hacer una cosa ya todas las orgías y todo eso es la parte de la formación pero ya para pasar de no sé cómo se llamaran antes a ser sacerdote satanista necesitas hacer una cosa que es matar pues este hombre mató 149 niños en abortos con ritos satánicos o sea para que veas que no era cualquier personita dice son los que me acuerdo se convirtió por una medalla milagrosa la virgen otra vez y él dice el que conoce Satanás porque era de sus amigos dice Satanás teme mucho a un católico formado y que entiende que esto es una lucha espiritual o sea la mayoría de los católicos no tienen ni idea de dónde está no estamos formados y quién está preparándose en la lucha espiritual no a ustedes porque ustedes entienden que tienen más formación y precisamente esa esa ese conocimiento la primera batalla que tenemos que librar se llama contra Satanás y precisamente como yo no puedo con él tiene que estar a Cristo bueno y le decía a este sacerdote dice me oíste porque le leí hasta que insulta a los sacerdotes pero bueno los sacerdotes los exorcistas lo saben eso no es importante dice me oíste voy a destruir tu iglesia dice porque sois como dijo sois débiles los sacerdotes los obispos ya no rezan ya no creen viven como laicos y ríen ustedes lo saben que es así muchos viven como laicos entonces que se supone que eran los generales de este ejército imagínate es una imagen si los generales los encuentras en una cantina borrachos pues mira el enemigo dirá oye es que no tengo que hacer nada déjalos que sigan ahí yo no los tengo ni que atacar al contrario si los ataco se los despierto mejor que sigan bebiendo la cantina es así caso bueno pues ya entendieron esta parte no me quiero extender más pero es muy seria ustedes están escuchando que a esta Sosakawa la hermana Sosakawa Agnes Sosakawa en Akita Japón Akita Japón que ella recibió apariciones en 1980 si no me equivoco ya le vuelve a decir el ángel que lo que ella recibió como mensaje ya está por venir y ella si ustedes leen los mensajes de Akita Japón un grande castigo vendrá fuego del cielo yo no sé lo que significa eso si es una imagen o es una realidad pero tú te puedes imaginar la situación eso sí que es lo que está por venir padre tú no nos quieres asustar pues habla con la virgen que no diga esas cosas dile al señor que no nos revele nada porque una señora me mandó decir de Panamá pues mira ¿sabes qué? yo prefiero el Dios de la misericordia y le digo yo también pero también prefiero el Dios que me avise porque es misericordioso por eso me avisa no es que eres muy duro porque tú no hablas de la misericordia de Dios oye si te está avisando en Fátima 22 años antes de la segunda guerra mundial ¿no te parece buena gente? 22 años antes avisaba la segunda guerra mundial ¿qué más quería el mundo? yo te estoy avisando de México pero yo no la virgen lleva 20 años diciéndolo va a temblar en México y algunos dicen esto ya es fuera de este mensaje que va a pasar el agua de un océano a otro imagínate como va a ser ya no es esta revelación es otra no sé si es verdad pero dice sí padre a mí me han dicho que será tan grande que me han hecho ver que pasará el agua de un océano a otro si quieres bromear con una tragedia no necesitamos ya canales de Panamá porque ya solo va a pasar el agua imagínate lo que y lo sabemos desde hace 20 años ¿qué está haciendo México? nada el culto a la satánica muerte seguimos aprobando el aborto ya se aprobó aunque parece ser que lo han detenido un poco porque todavía hay una posibilidad de detenerlo en Oaxaca pero ahora van ya lo han intentado en Zacatecas en Durango en Hidalgo etcétera o sea la virgen nos ha dicho ahí por cada aborto que hagáis una muerte del crimen organizado mira toda la gente está descandalizada con esta familia que mataron a los niños pero si es que si yo les enseñara la revelación que como no está aprobada no la puedo si yo te la enseñara los demonios dijeron vosotros pediste sangre con los abortos y os la vamos a dar ustedes están matando niños ¿qué crees que vamos a hacer nosotros? vamos a destazar los niños que si ustedes están haciendo esto ahora nos descandalizamos con esto pero si ustedes lo están haciendo ¿qué crees que el aborto no es lo mismo? conmocionado al mundo porque mataron a tres niños y ¿cuántos cuántos niños se destazan en el vientre de las madres? ¿tú crees que eso no va a pasar factura a la historia? ¿tú crees que Dios es indiferente? ¿que solamente llora por los niños vivos porque son rubitos o porque iban en una camioneta? ¿qué diferencia hay entre ese niño y el niño que tenía tres semanas? ninguna eran seres humanos la gravedad es la misma y luego la inocencia ese niño no se pudo defender un adulto a lo mejor se puede defender y el niño que estaba aquí no pudo ni siquiera pedir auxilio entonces se dan cuenta que ay es que mira cómo están las cosas la respuesta está si en México se acaba la ley del aborto todos esos demonios se van ¿querías la respuesta? no es tirar al gobernante este este se caerá como consecuencia de la santidad del país estos hombres ahora si entiendes son permisión de Dios y por eso se van estos y vienen otros porque hasta que no se purifique el pecado yo no conocí una aparición de Hungría esta señora de las victorias reina de las victorias o reina victoriosa creo que se llama reina victoriosa es muy dura porque fue a una monjita que se le aparece en 1942 en medio de la guerra mundial y le dijo a la iglesia reparen sus pecados vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres solo lo hizo el obispo el cardenal que es muy conocido porque fue torturado en el campo de concentración eso si lo conocen la historia y entonces que fue un grande guerrero lo lograron doblegar yo no sabía con drogas porque lo llevaban a los campos de concentración y él tenía una voluntad férrea lo torturaban le hacían de todo para que renunciara no pudieron era un hombre de Dios un santo seguramente un mártir no lo mataron pero era un mártir y entonces hasta que lo drogaron lograron doblegarle la voluntad pero un hombre y fue el único que vendió sus bienes los dio a los pobres se dio cuenta que había que reparar pero les cayó y los obispos que decían en Hungría no llegará la segunda guerra mundial tengo el libro es increíble todo estaba avisado todo estaba avisado y hasta le dijo la fórmula si ustedes hacen esto se salva Hungría y no quisieron hacer caso entonces te das cuenta que no podemos reclamarle a Dios porque él ha sido bueno misericordioso y ojo porque no sé si hay aquí mexicanos porque pasa la misma incredulidad de ¿es mexicano? sí hay varias hay varias no al contrario para que no comentan el mismo error los portugueses dicen la Virgen en Fátima dijo el dogma de la fe en Portugal no se perderá el dogma que no es la fe y entonces los portugueses dicen no aquí la fe no se dicen ellos la fe no se va a perder en Portugal yo viví cuatro años en Portugal Portugal está igual que Europa nos vino a avisar de Rusia no nos vino a decir que solo Rusia pecaba aquí hay pecados en México hay pecados en Bolivia hay pecados en Australia hay pecados ella nos vino a decir nos vino a revelar con 100 años de anterioridad el programa que Satanás iba a utilizar para destruir la humanidad entonces no te puedes quejar pero si ustedes van a Quito, Ecuador a Nuestra Señora del Buen Suceso que es una aparición que lleva casi 400 años antes de que se configurara ya fuertemente la masonería que fuera verdaderamente una secta diabólica eso calcula que esa estructura o esa consumación se dio en 1700 pues ya en 1600 la Virgen en Quito, Ecuador nos avisaba de la masonería o sea que más necesita saber el hombre también el genocidio de Ruanda lo avisó 13 años antes si alguien es mexicano aquí que lo sepa México va a recibir un temblor como nunca en su vida se sabe desde hace 20 años muchos no lo sabrán pero es una revelación que lleva 20 años entonces cuando tiemble no mires a Dios ni le digas por qué es tan mal matando a 20 mil 30 mil no sé cuántas personas morirán en ese temblor si sucede ya está avisado y nos dijo cómo evitarlo en México nos dijo que es el aborto la causa de ese temblor entonces el día que tiemble vamos a ir con López Obrador que fue el que aprobó la ley del aborto y le vamos a decir tú eres el responsable de este temblor porque tú eres un asesino en serio y lo digo así abiertamente porque todos los que aprueben leyes de aborto Dios le reclamará cada uno de los abortos directamente a ellos toda persona que apruebe una ley del aborto todos esos millones de abortos que se cometan serán responsabilidad directa de esa persona no solamente del médico de la mamá etc entonces por ejemplo una mamá aborta pues es responsable de su aborto pero el que apruebe una ley es responsable de todos los abortos por lo tanto lo que estoy diciendo aquí en el mundo se puede esconder pero delante de Dios es así son asesinos en serio porque millones de vidas les serán reclamadas entonces cuando sucede ese temblor que ya está avisado dice temblará como nunca ha temblado en esta tierra entonces ya se sabe y se sabe la causa entonces no nos pongamos yo no soy venezolano y lo siento pero ¿qué está pasando en Venezuela? desde el punto de vista espiritual la purificación de ese país Cuba hacía abortos en 1920 lleva 60 años purificándose de aquellos pecados era el prostíbulo ustedes lo saben de aquí de América claro parecía que no pasaba factura porque está eso y bueno la gente vive y parece que eso no tiene consecuencias las tiene porque Dios no puede permitir la injusticia Él es perfecto si amas retribución si pecas tienes que ser corregido Él es un buen padre no es malo los malos padres al hijo que no estudia le dan una moto un coche esos son malos padres pero en cambio el buen padre es el hijo no se comporta bien tienes que ser corregido para que te mereces bueno entonces ese punto ya voy terminando para pasar al segundo y no entretenemos mucho ese punto ya ahora es más fácil pero era muy difícil de comprender todo lo que les estoy diciendo Satanás masonería Rusia revolución rusa y lo que ya terminaba diciendo era si ustedes se dan cuenta como la Virgen mencionó errores de Rusia yo le digo a la gente muéstrame un país que no esté subyugado por los errores de Rusia no por los sistemas hay países que no tienen sistemas progresistas ahora que le llaman progresistas ¿no? pero en cambio de errores no hay un país que se salva y ya por mencionar algunos que Alberto Bárcena me ayudó yo decía ateísmo materialismo él dice que el agnosticismo es fruto del ateísmo y te lo demuestra Alberto Bárcena el divorcio el aborto la eutanasia la ideología de género etcétera no terminamos no terminamos si alguien quisiera hacer una lista de todos los errores de Rusia es que es interminable entonces ¿qué país? hay uno padre también para que lo haga importantísimo para que lo agregue la lista la iglesia en Rusia es sismática y es lo que también se está difundiendo hacia occidente una iglesia una iglesia sin papas una iglesia sismática cada vez por la cabeza de la iglesia y eso lo tiene Rusia también por décadas y décadas y de hecho las iglesias que le quitó el comunismo a la iglesia católica Putin y la supuesta democracia que hay ahorita que tiene 18 años de autoeligiéndose no se las devolvió a la iglesia católica se las devolvió a la iglesia ortodoxa Rusia por eso Juan Pablo II trató y no logró porque ellos no devolvieron nunca los templos esos obispos sismáticos y ese es uno de los errores que viene durísimo para este tiempo difundido desde Rusia y de hecho Putin aparece siempre como muy buen ortodoxo o sea siempre se hace ver con esa máscara de que es un católico ortodoxo incluso dice cosas muy buenas sobre el aborto aunque en la práctica no lo hace pero como católico sin papa eso es lo que viene también ahorita para este lado lamentablemente del mundo disculpe padre yo lo que sí quiero que quede claro es que no se queden con las personas porque a mí me ayudó mucho hasta que no está son pequeñas sutilezas pero cuando tú profundizas el mensaje te queda claro yo ponía ejemplos de Fidel Castro de Hugo Chávez porque son personas que ya han fallecido y los errores permanecen entonces sí ahora son estas personas las que están liderando estos errores pero estas personas pasan y los errores permanecen entonces es algo más grave y ahí es cuando entiendes que es diabólico ¿por qué? porque tú podrías como se dice en España matas al perro y se acabó la rabia o sea podría decir pues ha llegado un dictador con sus ideas locas en cuanto murió el dictador pues se acabaron esas ideas locas inclusive en México si entendí bien López Obrador dijo yo voy a dejar al país como diciendo ya no haber marcha atrás o sea mi misión porque es un hombre anciano entonces mi misión es dejar al país como preparado para que ya no haya marcha atrás entonces él sabe que es temporal yo también tú y yo sabemos que somos temporales pero ellos están representando algo de mayor envergadura y lo saben que es destruir pues la iglesia destruir destruir un país etcétera y encima con ese vocabulario ambiguo de fraternidad de paz de libertad de expansión etcétera bueno entonces ese tema pues ya queda claro y gracias a Dios la gente se está despertando ¿por qué? porque mucha gente pues de verdad y aquí yo me sorprendo yo no soy la persona que más lea pero me sorprende que no leemos nada no leemos nada y aquí sí tenemos que hacer un examen de conciencia porque nos quejamos de las cosas como están pero después vas preguntando a la gente ¿sabes esto? ¿tú sabes aquello? no sé cosas así que yo voy escuchando de gravedad en el país y yo las reproduzco oye tú sabes por ejemplo en Chile durante esas manifestaciones no sé si la aprobaron ¿no? tengo que preguntar porque no me da tiempo de preguntar el lunes siguiente de quemar los metros etcétera yo estaba ahí yo creo que salí el lunes de Chile ese lunes o el martes iban a votar la ley ¿eh? de reproducción sexual estas cosas donde uno de los puntos era quitar la patria potestad de los papás que eso es lo primero que hacen quitar la patria potestad porque lo hacen en todos lados entonces tú ya tu hija si dice a los 10 años 8 años que se quiere operar de niño le van a poner órganos de niño tú ya no puedes decir nada y si dices algo el Estado te la va a quitar la va a operar y se acabó y esa niña será estéril para siempre ¿no? porque esas operaciones son dejan estériles ¿no? entonces te das cuenta que todo está organizado desde ellos pero en cambio desde nosotros no sabemos nada tú preguntar a los chilenos por poner un ejemplo y todos estaban en shock porque decían nunca imaginamos que fuera a pasar algo así en nuestro país ¿no? entonces quiere decir que no estamos atentos lo que dijo Cristo en el Evangelio no sabemos leer los signos de los tiempos mucha gente se ha confiado porque aquí hay bienestar ¿eh? pero precisamente una de las de las conquistas de ellos es la yo si lo expreso yo la anestesia o sea anestesia en la sociedad a base de películas a base de materialismo a base de y dése cuenta que es nuestra vida estamos más preocupados de si sube el aguacate o baja ¿eh? o si Netflix el siguiente capítulo porque fíjense la adicción yo así lo considero ¿eh? yo veía películas antes de entrar al seminario y hasta que no las dejas te das cuenta que es una adicción una adicción que muchas muchas bueno yo podría decir que el 80 o 90% de la población mundial la tiene las horas que pasan viendo televisión es más yo le dije y el otro día se enfadó una señora porque en una familia me estaban saliendo muchos yo no les cuento chistes porque no me voy a agradar a nadie entonces tengo muy claro lo que tengo que decirles entonces pero en esa familia no sé estaba como ligerito entonces todo el mundo estaba riéndose me imagino una mujer riendo, riendo, riendo hasta el padre que estaba confesando el párroco me dice ¿qué hiciste? porque toda la familia riendo ¿no? pero cuando toqué el tema de Netflix vi el rostro porque le dije así me salió fíjate como Dios conoce los corazones le dije ya te confesaste por todas las horas que has perdido viendo las series de Netflix ¿quién se confiesa de eso? nadie nadie bueno la señora estaba riendo de mis chistes puso una cara no me quitó la vista de eso que tú notas el rostro tenso de la persona claro y cuando la vi no la vi a ella digo ya no me han aprendido al final ¿verdad? cuando me empecé a meter con ellos ¿no? entonces claro te das cuenta la cantidad de tiempo que has desperdiciado ¿qué dijo la Virgen? solo recuérdenlo son dos palabras que sintetizan el mensaje lógicamente en otros mensajes siempre va diciendo lo mismo este libro que estoy leyendo de Ubría dice exactamente lo mismo con otras palabras otras formas vuelve a pedir lo mismo entonces es una forma de entender lo que lo que Dios quiere recuerden que también me lo han dicho padre tú hablas mucho de la Virgen no hablas de Cristo hablar de la Virgen es hablar del Señor la Virgen no hace absolutamente nada que no le mande su Señor si te estoy hablando de la Virgen estoy hablando de la Trinidad si quieres entonces aunque parece que no hablo de Cristo solo estoy hablando de Cristo porque ella vino a traernos la palabra de su Hijo bueno entonces dos palabras que son cor crea que es una forma de retenerlo aquí hay una congregación que se llama Alianza Sagrada Familia Internacional que en Alabama tiene su monasterio y ellos hicieron este acróstico el mensaje de Fátima sintetizado en siete puntos me parece muy interesante porque se explica muy rápido se entiende muy bien y no se olvida porque yo te digo cor crea y ya lo tienes ya no se te va a olvidar cor crea no me digas que se te va a olvidar palabra entonces lo que si me gustaría antes de explicarlo porque yo lo explico con mucha ilusión y luego termina la charla y padre tengo mi hijo que no va a misa y no se que hacer con el o mi marido no se cuanto que no crea en Dios y yo le digo señora llevo una hora explicándole el camino cor crea que mas quiere que le diga como diciendo no se que hacer le digo cor crea hasta ya me río porque ya sé no me ha pasado una vez me ha pasado muchas veces pero le digo si señor cor crea se que le digo como diciendo eso no le estoy dando el camino porque ella dijo que podía detener a Rusia y dar la paz al mundo tu crees que no puede convertir a tu hijo si ella esta hablando que tiene la capacidad de convertir al mundo para que haya paz porque tiene mensaje de Fátima que si alguien le quiere hacer fotos no lo voy a leer pero lo tengo aquí el mensaje de Fátima está en portugués pero lo pueden leer despacito y se entiende entonces le pueden hacer fotos y se lo llevan ella prometió la paz la paz que podía dar la paz bueno que significa el cor crea ya lo conoce pero entonces ya no les estoy hablando a ustedes ustedes saben quienes están aquí son personas de oración yo no estoy hablando con ateos entonces lo que tenemos que entender no es si lo hago o no porque tu vas a ir con un chelix oye la se la hago padre la o la hago la era la hago no estoy tan mal entonces felicidades pero no yo no vine a esto porque esto ya lo sabes lo que yo vine a invitar que nombre la virgen es a que vayas a todo Estados Unidos y lo infundas eso es lo que Dios está pidiendo yo intento vivir el cor crea en mi vida pero ya no me está pidiendo que lo viva yo sino que vaya al mundo y se lo diga y que le ayude la gente a hacerlo entonces lo que tiene que encender tu corazón no es si estás bien o estás mal sino que tengo que hacer por ejemplo los que sean los de México yo si le digo a la virgen y yo me la estoy jugando yo soy el responsable de la cruzada por México entonces yo le digo madre yo voy a hacer todo lo posible para que no te vayas yo no sé a mi pídeme lo que quieras pero no te vayas a ese país ni siquiera vivo en ese país yo llevo 25 años fuera de México podría decir pues que aguanten los mexicanos no quieren eso pues ahora que se lo coman no pero yo nací en esa tierra pues igual tú tus tierras oye Venezuela o sea que hay venezolanos señor basta ya son 21 años de flagelo basta yo te estoy dando el cor crea bueno yo no sé estoy sintetizando lo que la virgen está dando al mundo si tú vives el cor crea y haces vivir el cor crea se va a lograr salvar el mundo yo si creo en ello yo se porque me escogió a mi ni soy santo ni soy nadie pero lo que si se es que yo si creo en ese mensaje entonces si te das cuenta yo te lo expongo lo decía como ejemplo digo quien se puede ir a plantar en Venezuela con el sufrimiento que tienen y decirle esto que estáis viviendo se pudo haber evitado y yo tengo la fórmula quien de ustedes se atreve a hacer algo así en Venezuela yo no pero con ella si le digo aquí tengo un camino de salvación de este país yo me estoy arriesgando la vida quieres tirar a Nicolás Maduro por crea porque no eres tú ella ya tiró un muro de Berlín si no te queda claro ya ganó una batalla de Lepanto pasó el 11 de noviembre que no recuerdo el año si fue de 1700 1600 cuando los musulmanes quisieron entrar por tierra porque Lepanto fue por mar por tierra y los cristianos estábamos todos divididos y gracias a Dios el 11 de noviembre ganamos una batalla que no permitió que entraran los musulmanes a Europa tú y yo seríamos musulmanes si no entonces las batallas más importantes de la historia ganadas por Cristo y por la vida y las peores batallas las consecuencias del pecado las pérdidas la segunda guerra mundial aquí lo deja muy claro si te lo voy a leer rápidamente para que no le eches la culpa a nadie no le mires a nadie 13 de julio 13 de julio de 1917 aquí está el mensaje de julio y dice bueno lo voy a leer todo porque es interesante entonces vistes el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores también el infierno pero no vamos a hablar para salvarlas aquí está la respuesta fíjate ¿qué podemos hacer padre? para salvarlas Dios Dios padre tú no hablas de Dios ¿cómo que no? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón ¿qué más necesita? ¿qué más necesita saber? para salvar las almas del infierno y luego ahora va a hablar de Rusia de la segunda guerra mundial aquí está la fórmula ahora si entiendes que no somos un grupito de señoras pías que nos encanta el rosario si no estamos haciendo la voluntad de Dios para este momento histórico y ahora si entiendes ahora que vayamos al corcrea cuando yo te diga al corcrea ahora si vas a entender padre ya tengo el camino ya no me tienen que explicar nada ahora es señor dame tiempo no necesito saber nada tenemos que ser o sea si alguien estaba desorientado el día de hoy ya después de esto ya no puede decir ¿qué tengo que hacer? ¿eh? no se te ocurra decirlo ¿viste el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores? recuerden el 13 de julio fue las tres partes del secreto entonces la primera parte porque yo sé que mucha gente no lo sabe todo el mundo está padre el tercer secreto y digo mira no te enteras que no hay tres secretos en Fátima hay un secreto en tres partes porque están unidas ¿eh? entonces lo digo para que la gente se ubique porque si yo les pregunto cuáles son las tres partes del secreto no saben entonces la primera parte es el infierno mostró el infierno y que van muchas almas ahí la segunda parte precisamente yo estaba leyendo el último es la primera parte y el inicio es la segunda ¿eh? y la tercera parte son las imágenes que no me voy a meter ahora porque sería más largo ¿eh? el obispo vestido de blanco y que si el mundo no ha acabado en la tercera parte del secreto sabemos por qué el ángel está con una espada para traspasar las llamas del mundo o sea destruirlo todo ¿eh? por el pecado y dice no lo logra hacer porque de la mano de la Virgen sale una luz que detiene esa espada o sea si tú y yo estamos aquí es porque la Virgen está intercediendo por nosotros para que Dios nos dé tiempo y nos podamos convertir un poquito más número de personas bueno entonces ahora sí ya en este contexto ya entra vamos al final de la primera parte ¿viste el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores? para salvarlas ya empieza la segunda parte ¿cuál es la segunda parte del secreto? Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón o sea yo digo más claro porque a mi me dicen ah claro tú eres un mariano como diciendo tú eres un mariano no sé si a ustedes les ha pasado que no me ha gustado porque aquí hay un carismático padre usted es renovado no ah bueno no porque ahora todos los únicos aseos buenos son los renovados renovación carismática así le llaman entonces claro oye el que no quiera ser renovado que no lo sea no es obligatorio ser renovado como dicen ellos o no o neocatucuminal pero en cambio esto sí es obligatorio Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón o sea no debe haber un católico que no sea mariano y ustedes saben que lleven el rosario de tu parroquia y en algunos dirán padre no le hable a mi parroquia del rosario porque me da una patada ¿eh? los hay bueno si hacen lo que yo os voy a pedir se salvarán muchas almas y tendrán paz fíjate como habla la virgen no dijo bueno paz en una zona en el norte de no sé cuánto no paz en todo el mundo ella puede dar la paz ¿eh? la guerra va a acabar está hablando de la primera guerra mundial porque se apareció en ella pero fíjate lo siento lo siento no por ustedes para que vean como el mundo no le gusta esas cosas pero si no dejara de ofender a Dios fíjate no a ella a Dios en el reinado de Pío XI comenzará otra peor ustedes saben que en 1917 gobernaba la iglesia Benedicto XV entonces ya es como si yo les dijera la tercera guerra mundial no te preocupes viene con Juan Pablo IV entonces no existe pues Pío XI no existía no existía pero es que no solamente nos dijo el año o sea la época nos dijo la fecha fíjate como es Dios de bueno cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida la noche no es tan iluminada que yo sepa ¿eh? sabed que es la grande señal que Dios os va a dar de que va a castigar el mundo por sus crímenes las guerras son responsabilidad del hombre por medio de la guerra del hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre ¿cuál fue esa noche iluminada? ustedes a lo mejor lo saben ¿eh? fue una aurora boreal que se vio en Europa y creo que en Canadá también en marzo de 1939 y Sol Lucía dijo esa es la señal y en marzo de 1939 Austria fue invadida y ahí empezaron los conflictos que se encadenan en la... bueno para impedir y es parte del Corcrea la leo porque es parte del Corcrea lo que pasa es que es una forma de presentarlo pero ya lo está diciendo todo para impedir o sea todavía podíamos detener todo esto para impedir vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón que es la sed del Corcrea consagración al Inmaculado Corazón de María tendríamos que consagrarnos todos al Corazón de la Inmaculada de María y la comunión reparadora de los primeros sábados si atienden mis pedidos la Rusia como escriben los portugueses la Rusia se convertirá y tendrán paz si no extenderá sus errores por el mundo que es lo que estamos viendo ahora promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia ahora si entiendes por qué Chile tiene que terminar quemando una iglesia los chilenos están escarnalizados ¿qué es esto? si hace 102 años ya se sabía no sabíamos que iban a ser las iglesias de Santiago de Chile pero está aquí ¿te das cuenta que está todo aquí? entonces los buenos serán martirizados el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquilados Venezuela Cuba China Nicaragua etcétera y ahora México si no nos hemos dado cuenta por fin o al fin mi Inmaculado Corazón triunfará pero claro ese triunfo va a ser a consta de muchos sufrimientos entonces ¿qué significa el Corcrea? vale consagración al Corazón Inmaculado de María hay que consagrarnos pero entonces tú dices yo estoy consagrada no, no estoy hablando a ti tenemos que hacer grupos y grupos y grupos yo estoy muy contento porque ahora para el 8 de diciembre y para el 12 con todo este tema de Mater Fátima que es lo que a mí me toca representar yo no lo estoy haciendo pero hicimos cuenta y entre 10 mil y 15 mil personas se van a consagrar el 4 de abril aunque no fue con la preparación de los 33 días no todos la hicieron se consagraron en torno a 50 millones de personas eso no lo hace nadie eso no es humano y menos tú sabes cuando un obispo de Chile me ve tú eres el responsable de Mater Fátima como diciendo qué poca cosa eres digo sí soy yo para que quede claro quién hace Mater Fátima es ella y no me canso decir que es ella la que está convocando al mundo y si quieren porque aquí estamos en un grupo más de oración esto me lo está diciendo una fundadora tengo aquí el audio de nuevo me lo vuelve a repetir a esta fundadora le habla le habla el Señor y la Virgen y ahora si quieren después les demuestro por qué cómo les puedo demostrar que le habla si alguien lo cree dice padre dice usted no tiene idea de lo que trae entre manos me dijo dos cosas dice es usted está llamando al resto fiel te das cuenta que yo no estoy hablando ni con ateos ni con musulmanes ni con yo no estoy hablando porque me dicen ¿por qué hablas tan fuerte? porque yo estoy hablando con católicos yo no le a un musulmán no le puedo hablar así a un ateo tampoco es que me insulta pero en cambio en católicos sí porque así se despierta entonces dice padre usted está llamando al resto fiel y me volvió a decir si alguien quiere escuchar el audio dice padre porque me alienta que siga dice el último grito de la vida el último grito lo dice ella yo no lo estoy diciendo públicamente el último grito de la vida como diciendo hijos si no escucháis si no me escucháis con este ya no vas a escuchar a nadie porque en seis meses no bueno en dos meses y medio juntó ochenta países como cincuenta setenta millones que no pudimos contar porque solo calculamos hacemos como una visión con los medios de comunicación que se unieron solo EWTN creo que tiene más de cien millones de seguidores y EWTN lo transmitió más fueron casi bueno mínimo cuatrocientas radios y veinte televisiones y digo mínimo que es lo único que pudimos saber entonces por eso a lo mejor si yo digo cincuenta millones es poco pero bien nos quedamos con cincuenta setenta millones o sea más claro no puede quedar la Virgen está diciendo a los hijos ya súbete al tren que te vas a quedar abajo mira lo que le dijo la Virgen a esta no es el ángel se le apareció el ángel a Sor Agnes eso que te he dicho ya se va a cumplir ahora y ya ves ese castigo te viene durísimo yo fíjate yo no hablo de esto porque la gente no está preparada es decir yo normalmente me quedo con las cosas circunstanciales estos totalitarismos etcétera para que la gente entienda pero realmente el ataque está aquí en lo espiritual por eso el cor crea te vas a dar cuenta que es espiritual es combate espiritual con esto voy a tirar a Maduro sí porque tú no lo vas a tirar lo va a tirar ella amén no tengo ni idea pero yo le pregunto a Dios señor tú quieres compartir el altar con una pachamama y no hay que ser teólogo para saber la respuesta la respuesta es absolutamente no no te acabo de decir yo desde el antiguo testamento que adorarás solo a Dios y solo a Él renderás culto entonces claro no hay que ser teólogos entonces también no sean ingenuos entonces porque es que como dicen algunos no quieren ser más papistas que el Papa en el sentido de que no es que Dios me pidió no juzgar ¿juzgar qué? el acto no es pecado así es el pecado no se puede juzgar ahí ustedes no conocerán esto pero en el derecho canónico existe de internis en latín neque ecclesia o sea de los actos internos ni la iglesia debe juzgar yo fíjate soy juez en una confesión soy juez y entonces usted que juzga padre los actos que tú presentas a Dios yo solamente juzgo por eso ustedes saben hablando de la confesión si yo escondo un pecado el sacerdote me da la solución porque pues yo pienso que me has sido honesta pero si ya has escondido un pecado por vergüenza por lo que sea Dios no te asusta porque él sí conoce el interno yo no a mí me dicen padre pues no me tomé la leche me crucé un rojo y me robé un chicle en la tienda de aquí en el supermercado pues yo te absolvo por eso es el pecado pero resulta que no sé estás haciendo un pecado grave y no lo dijiste porque te da vergüenza entonces yo no juzgo tu interno yo no puedo decir oye esta señora me está mintiendo sácalo yo piro por lo que sé solo el padre pío solo el padre pío y algunos más porque yo ya me confesé con uno de ellos es como a mí me piden padre el tercer secreto ya fue revelado yo entiendo que sí no es que hay algo más pues yo no tengo elementos para saberlo si tú dices lo contrario pues muéstramelo a ver si yo con tus elementos cambio de opinión entonces yo te recomiendo no te metas ahí tú lo que sí es los actos externos los actos externos no solamente pueden ser juzgados y te dije primero la ética lo hace entonces con mayor razón la moral cristiana la ética tiene la razón como criterio la verdad nosotros tenemos capacidad de llegar a la verdad con la razón y entonces en cambio con el evangelio todavía es más profundo si Cristo sacó del templo a los cambistas no estaban metiendo pachamamas estaban vendiendo cosas en la iglesia y los sacó a frustras ahora tú preguntas ¿yo puedo meter un ídolo a tu templo? perdóname pero no hay que ser teólogo para entender ese pasaje del evangelio o sea entonces que si es y no es y tal yo la verdad yo me perdía tiempo lo que sí yo esto no se Dios no lo aprueba y yo fuera si alguien lo hace porque es que lo dijo San Pablo si un ángel no un sacerdote un obispo etc o sea si un ángel es que ya está todo en la escritura gracias a Dios el Señor ya conoce la historia entonces digo como estos van a tener estos problemas le mando esta frase si un ángel os predica un evangelio contrario al evangelio que se hemos predicado Cristo muerto y resucitado anatema sea rechazado sea entonces padre ¿qué hacer en los momentos de confusión? pues ya no te real la última revista que te llegó leete la palabra de Dios el criterio el criterio no es el padre el criterio es la palabra de Dios y el que contradiga la palabra de Dios ya no es católico así de claro ¿qué necesita? o sea si tú encuentras una expresión espiritual que no es a Dios mira en México los mexicanos sacamos el corazoncito a las vírgenes y se las ofrecíamos al sol eso es amor déjame si a mí me gustan hacer estas cosas entonces ¿qué te quiero decir con esto? que los conceptos corresponden a la realidad entonces oye Dios nos pide que nos amemos claro pero ¿qué dijo el pago de Benito 16? que es una forma de expresar el evangelio caritas y benitate si no hay verdad no hay caridad oye yo amo mucho a mi mujer pero me gusta pegarle porque vengo estresado y entonces me desahogo con la esposa no es amor mi mujer yo la amo a base de golpes porque así fue educado entonces oye no dentro del concepto de amor esto fuera oye adorar a alguien fuera de Dios sea quien sea porque no han escuchado el evangelio es correcto la respuesta es no hay que ayudarle como lo han hecho los evangelizadores inclusive aguantando el martirio todos los evangelizadores de América de Canadá etc Isaac Yox y Juan de Berber no fueron a evangelizar Canadá y los indios se los cargaron y fueron a llevar la palabra de Dios ¿por qué? porque en el amor no entra todo entonces no hay contradicciones se me va a tener una contradicción en la palabra de Dios no hay ni una sola contradicción lo que pasa es que tú y yo no la entendemos entonces lo que sí necesito es que alguien me ayude a interpretar correctamente la palabra de Dios pero me lo va a tener una contradicción porque tú me dices padre el amor hay que aceptar a todos y que dijo Cristo en la última cena padre que todos sean uno como tú tú y yo somos uno para que el mundo crea está clarísimo la unidad de la iglesia las sectas las quiere Dios ninguna que Dios saca cosas buenas de las sectas efectivamente mira Bolivia si yo lo voy entendiendo bien muchos cristianos son los que están ahí los cristianos no católicos consagraron a Bolivia los cristianos o sea Dios quiere a los cristianos así no pero como de ellos quizás porque a lo mejor nosotros no estamos de todo bien porque Jesús dice si nosotros callamos las piedras hablarán entonces ellos que son las piedras que no no saben ni lo que están haciendo ellos hicieron lo que los católicos dejamos de hacer lo hicieron ellos y consagraron el país a diez padres y Dios liberó el país por esa consagración bien pues vamos con el creo que solo se los menciono porque tiene muchas dudas pero bueno de todos modos yo si pueden si quieren escuchar los vídeos que pongo yo hablo solo de un tema no tengo otro tema más que decir porque yo le digo a la gente la gente cambia yo no o sea si ustedes fueran los mismos todos los días no les puedo hablar del mismo tema que es lo que hace un párroco les va hablando de diversos valores virtudes pero la gente va cambiando yo tengo que decirle lo mismo a los dieciséis países que voy a visitar en total bueno entonces consagración la O significa oblación que representa cinco prácticas que la Virgen pidió aceptar el sufrimiento aceptar el sufrimiento ahora entiende que ese sufrimiento a México le viene ese sufrimiento por sus pecados le va a tener que ahora la pregunta no es si vamos a ser purificados sino cuánto tiempo vamos a ser purificados la pregunta es esa cuánto tiempo Dios va a purificar de ese país si el país responde la purificación será el más pequeño si no responde no lo dan nuestros años sacrificios penitencias ayunos y cumplir los deberes de Estado esa es la oblación la R es reparar aquí hay personas que se dedican a la reparación entonces la reparación es muy importante porque precisamente yo les pongo el ejemplo de Jonás el profeta Jonás se acuerdan cuando predica en Nínive y hasta el mismo rey esto nos tiene que ayudar a nosotros o sea desde la cabeza hasta el último animal hicieron sacos cenizas ayunos etcétera para súplica a ver si Dios se comparecía de ellos y Dios se hizo castigo entonces ahora que hay tanto pecado tenemos que reparar sobre todo la Virgen pidió la comunión lo acabo de leer ahora la comunión reparadora de los primeros sábados que no la explico pero es muy importante que la conocieran la comunión reparadora y esa se puede vivir a nivel personal familiar o aquí lo que les decía pueden llevarlo a sus parroquias en Chile cuando estuve hablando de esto ya varias parroquias están viviendo los primeros sábados del mes reparadores pues oye esto va a ayudar mucho a Chile yo no sé cuánto pero Dios les va a ayudar porque si están reparando por sus pecados pues Dios puede atenuar todo lo que les está pasando y sobre todo me parece a mí es que no cae la idea porque si entran estos ya sacarlos me pregunto a la verdad sacarlos es muy difícil se puede sacar pero es evitar que lleguen ahí que es lo que quieren entonces desde ahí reconstruye el país moralmente y espiritualmente eso es lo que los yo hablé con el alcalde de Santiago de Chile es católico te das cuenta que entonces como quieres defender Santiago de Chile si no te has dado cuenta que es un combate espiritual claro van a seguir más de 300 centros comerciales saqueados y van a seguir porque esto es una maldad espiritual que le da fuerza a las personas ¿no? en cambio me gustó mucho una alcaldesa de México cerca de Toluca que dijo padre yo estaba en una reunión de sacerdotes y llega ella y bueno muy política pero dijo una cosa muy bonita espiritual dice aquí hay muchos suicidios por el tema de la Santa Muerte no sé qué tal 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 dice y por eso fue a hablar con los sacerdotes del decanato dice le necesitamos a ustedes para vencer los suicidios ¿eh? o sea ella captaba porque es católica captaba la lucha espiritual o sea ella sabía que los suicidios no eran por la droga y todo eso dijo la Santa Muerte que es un culto satánico bueno de la reparación y luego el creer es muy sencillo porque ya lo viven pero como les digo volver a infundirlo en el mundo sé de confesión que yo les pongo un ejemplo muy fuerte un compañero nuestro yo fui religioso en Holanda confesaba tres personas al año tres personas al año uno era su compañero de comunidad ¿eh? y iba confesando regularmente y dos laicos imagínate tres personas al año a ustedes les suena chino esto porque gracias a Dios aquí hay confesiones pero no lo pierdan yo en México que voy observando porque somos mexicanos que nacimos ahí ¿eh? antes todavía las iglesias están llenas pero fíjense lo que es como era son ya menos de la mitad en las misas pues este es el inicio después si se apaga el fervor van a decir ¿yo para qué voy a una misa? que es lo que pasó en Europa dejan de confesar dejan de comulgar dejan de orar y dicen ¿yo para qué voy a aguantar un sacerdote y una hora? me voy a dar un partido de fútbol se acabó la fe porque la confesión ¿eh? no o sea no se confiesan y no llevan la vida espiritual ven R de Rosario que es muy importante yo aquí les invitaría aquí con toda la creatividad y sean valientes ayer tuvimos una reunión con un americano antes yo soy muy americano aquí no hay americanos pero que yo sepa nacido solo en América padre ¿qué necesita? y le dije mira necesitamos 8 millones de americanos rezándolos le dice gracias padre necesitaba saber ¿qué es lo que quiere? pues 8 millones que es el 10% de los católicos de este país mínimo porque ustedes saben que Portugal se salvó del comunismo porque un millón de portugueses rezaron en Rosario todos los días porque lo pidió la Virgen a su Lucía entonces ahí se hablaron del comunismo la Virgen y su Lucía entonces ¿y cuánto es un millón con respecto a la población de Portugal? el 10% entonces necesitamos mínimo en todos los países mínimo digo el 10% rezando en Rosario entonces yo ya te digo lo que necesitas hacer ahora el cómo pregúntase Rosary Makers grupos de oración Rosario en tu parroquia etc. no lo sé pero tú ya sabes 8 millones en este país mínimo y no tires porque ustedes lo saben si tú tiras a 2 alcanzas 1 entonces si tú quieres 1 no puedes tirar a 1 porque alcanzas medio entonces tienes que ir a 15 por ejemplo en México con la cruzada de México queremos 12 millones de mexicanos entonces ¿qué estamos haciendo? yo les digo vamos a los 128 millones de mexicanos para quedarnos en 12 y se salva México porque si yo tiro vamos a buscar 12 nos quedamos en medio millón entonces y así la gente lo vive y yo no puedo bromear porque ella como dicen los brasileños hay alguien que conozca para culturación dice los brasileños si la dije no pide las cosas por la mitad la dije pide las cosas enteras entonces ella no está diciendo pues oye a ver si rezas el rosario ella dice reza del rosario todos los días y si quieres ponerle de tu vida entonces yo no puedo hacer la palabra de Dios más baja porque México me decían padre ¿cuánto va a durar la campaña? no te estás enterando de lo que dice la Virgen toda la vida entonces ustedes tienen que ir y no de verdad yo ya soy muy miedoso yo también ya voy aprendiendo no tengas miedo de decir la verdad clara no ofendas no ataques etcétera no estoy diciendo eso que no tengas miedo de presentar toda la verdad Juan Pablo II fue nuestro papa de la mayoría de nosotros yo recuerdo de joven y me ayudó en mi vocación era seguir a Cristo tomar la cruz la esperanza de la iglesia etcétera no nos prometió un camino fácil Juan Pablo II y a mí me llenaba el corazón o sea a ti a mí sus palabras en cambio ahora Dios te hizo gay discúlpame a mí eso no me convence porque yo hablo con gays y viven un infierno entonces que tú le digas ay tienes problemas con esto no tú sigue porque seguro que Dios te quiere así tú naciste para ser libre para ser feliz para amar porque ahora que me salió este tema yo le digo a la gente muéstrame un gay en paz porque esa es una característica de Dios no, no soy feliz ahora sí soy lo que quiero ser etcétera di lo que quieras además con un ejemplo de Fátima llevaron un chico transexual brasileño que estaba en la calle y una congregación lo recogió de la calle y lo llevaron al psicólogo y entonces el psicólogo yo creo que no tenía esta experiencia dice de tener un gay delante o un sexual y le dice no le voy a decir el nombre pero oye tal Pedro ¿estás feliz con lo que eres? y le dice ya está operado de los pechos el pobrecito es feo entonces no parece mujer por más que se pinte y haga lo que sea claro ¿qué quieres? oye somos carones narizones te quieres parecer una mujer entonces bueno ¿y qué pasa? que le dice fíjate que duro le dice entonces ¿por qué necesitas 15 pastillas todos los días para empezar el día? si eres feliz con lo que eres ahora con tu nueva identidad ¿por qué te tienes que medicar 15 pastillas para empezar? yo si mucho el café para despertarme un poco y con eso arrancamos tú y yo seremos pecadores seremos lo que quieras pero yo no tengo un problema de oye yo no sé si debo vivir o no y esta persona para poder empezar el día 15 pastillas entonces decía ¿qué contradicción? dices que eres feliz no sin embargo no tienes esa felicidad que debes permitirnos a todos ¿no? bueno entonces R de Rosario que ya digo que con el Rosario puede traer la paz R de Eucaristía que ya no nos va a entretener saben que es el centro de nuestra fe y A de Adoración Adoración Perpetua tenemos que abrir capillas de Adoración Perpetua sin descanso y eso depende de los laicos los padres no quieren entonces muchos de ellos no les interesa no quieren meterse en ese problema pero yo le digo a los laicos si tú llegas con una lista padre ya le he recabado 100 personas me faltan otras 50, 70 para empezar abrimos una capilla de Adoración Perpetua y por qué no o sea sean astutos porque ¿qué pasa? con el tema de la consagración un obispo no me acuerdo que obispo me dijo porque ya lo hemos visto muchos me dice me dice ya estoy harto de las consagraciones me dice porque vienen estas viejas locas usted tiene que consagrar a su diócesis porque si no se va a condenar entonces si te das cuenta con ese celo malentendido van y le dicen lo que tú tienes que hacer imagínate que yo llegara a usted para tratar bien a su hijo tiene que hacer esto y eso ¿qué te importa? si quieres dame un consejo dámelo pero no me tengas amenazar no tú no me tienes aquí que invadir mi vida o sea ves que estoy cometiendo un error acércate y acompáñame y ayúdame bueno pues hay obispos que le llegan varias señoras es que la virgen ha dicho que se consagre a su diócesis y no sé qué entonces claro los obispos se sienten bastante atendidos entonces yo le digo ¿por qué no haces todo al revés? tú preparas todo y ahí quinto ya entra el compromiso tú preparas todo y dices monseñor ¿qué le parece? tengo esto ¿usted le gustaría dirigirlo y hacerlo? te dice no pues consagras a las personas solas te dice que sí ya tienes al obispo consagrando a su dios claro qué diferencia qué diferencia entonces las capillas de erosión perpetua son lo mismo si tú le dices padre usted debería tener una capilla de erosión perpetua porque claro padre tú conoces mi agenda tú conoces mis problemas entonces en cambio lo que hicieron en España varias personas que yo conozco tres años juntando a las personas en unos pueblos de España los pueblos están vaciando no hay hijos entonces llega y le dicen padre ya están trescientas personas para la adoración y el padre no quiere era bueno pero le daba miedo o sea como dice esto no va a resultar tres años tardando aquí están las trescientas personas y dijo el padre ¿por qué no? adelante capilla de erosión perpetua entonces es muy importante porque de ahí saldrán muchas bendiciones bueno ya termino diciendo que el 20 de febrero del 2020 que es el próximo Mater Fátima es cuando nos vamos a unir en ese Rosario Mundial en el centenario de la partida de Santa Jacinta Marto queremos entregarle al menos 100 millones de personas pero no ese día sino que empezamos a juntar desde ahora para que recen el Rosario todos los días de su vida que son 100 millones de personas el 10% de los bautizados del mundo entonces ese es el cometido que yo creo que queremos ofrecer con Mater Fátima a la Virgen 100 millones de personas en el mundo rezando el Rosario todos los días no sé si va a venir Tercera Guerra Mundial o no yo no lo estoy diciendo lo está diciendo el Papa Francisco que ya estamos en ella por partes entonces yo lo que creo es que con esto sí se puede evitar algo grandísimo y gravísimo pero ahora sí tenemos que entender con fuerza eso y hay que llevarlo entonces estamos pidiendo desde el Cor Crea a nivel mundial solo dos cosas el Rosario Diario y Ayuno Semanal porque si empezamos a explicar al mundo del Cor Crea de Sopetón como decimos es muy difícil de entender hay que ir poco a poco entonces vamos poco a poco Rosario Diario y Ayuno y Consagración para el 20 de Febrero entonces ya llevamos tres del Cor Crea y así poco a poco vamos a hacer el 13 de Octubre del próximo año el primer sitio jelicó mundial o sea todo el mundo haciendo sitios jelicó que son siete días de adoración esos si no lo saben los sitios jelicó fueron el preludio de las capillas de adoración perfecta después de rezar siete días y noches en las parroquias para que fuera Juan Pablo II junto a Polonia que lo lograron dijeron ¿y por qué no lo hacemos todos los días? y mira entonces si te das cuenta es una forma de ella pedagógica de irnos llevando al mundo poco a poco pero ella sí quiere que se cumpla la misión que ella tiene que es evitar males mayores bueno yo no sé si se tienen que ir si quien les doy la bendición y los que se quieran quedar es que algunos se tendrán que ir la eucaristía tengo entendido que por los mensajes de la Virgen no se debe aceptar en la mano no sé que no ¿verdad? yo sepa no lo que yo te voy a hacer es dar es un consejo ok de un señor a ver si lo conoces a ver si lo conoces Karol Boitila no sé si le llaman el grande le llaman el grande cariño por poeta no por santa le llaman el grande Juan Pablo II no recuerdo el escrito hablando de la liturgia él dijo solo las manos consagradas deberían tocar el cuerpo o sea él entiende existen los ministros extraordinarios y solo en casos de necesidad actúan los ministros extraordinarios pero fuera de ello nadie debería tocar el cuerpo de él no 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 yo no dije eso no dije eso los ministros extraordinarios solo en casos necesarios si no es necesario si es que es muy fácil se dan cuenta yo lo explico bien pero la gente no lo entiende porque entiendan el concepto yo soy ministro ordinario así se le llama al sacerdote ministro ordinario de la eucaristía yo puedo exponer el santísimo puedo consagrar perdón puedo ir al sagrario etc entonces los ministros extraordinarios solo en casos extraordinarios de necesidad si no hay casos extraordinarios de necesidad no es necesario entonces el concepto es muy fácil oye hay una celebración con 700 personas y estoy solo padre necesitamos ministros extraordinarios la respuesta es sí la segunda pregunta es cuántos 18 no 5 6 depende pero solo en ese caso padre cuando hay 30 personas en la misa por ejemplo ayer que yo fui a misa estábamos dos sacerdotes el ministro tiene que ir al sagrario a traer el copón no o sea dos sacerdotes y la asamblea eran no sé 40 personas no es necesario entonces pero el criterio lo tendría que establecer el obispo si es general porque corresponde a la liturgia y el párroco en el momento ¿qué pasa aquí? que es el abuso de lo extraordinario se ha hecho ordinario y ahora cualquier hijo de vecino perdón la palabra toca el cuerpo de Cristo pues ese exceso Dios no lo quiere pero yo sobre todo empezaría con la comunión en la mano yo o sea si entienden lo que dijo Juan Pablo II San Juan Pablo II es si tú no tienes las manos ungidas yo soy pecador yo tengo las manos ungidas entonces lo que me permite a mí tocar el cuerpo de Cristo no es mi santidad yo no me parezco en santidad a los pastorcitos pero ellos no eran sacerdotes yo sí entonces a mí lo que me habilita para tocar el cuerpo de Cristo de forma ordinaria es estar ungido estar consagrado a Dios entonces por eso Juan Pablo II dijo no debería porque él sabe que sí hay ministros de Estado en casos especiales hospitales sí llevar la comunión esas cosas porque el sacerdote yo fui párroco y es que no llegaba y a veces me decían padre usted no me va a visitar y es que no llego o sea no llego yo quisiera ir a visitar a los enfermos entonces que vaya una persona a llevarle la comunión ahí sí porque es necesario es una necesidad entonces por eso no se hagan líos ahora los excesos Dios no los quiere también porque eso también pero si ustedes quieren un consejo pónganse de rodillas dijo San Agustín un doctor de la iglesia que es una frase que repite mucho el padre justo lo feo que es un grande sacerdote argentino él dice esta frase San Agustín dice antes de recibir el cuerpo de Cristo debemos adorarlo entonces cuando uno se pone de rodillas se adora el cuerpo de Cristo entonces pasó una anécdota que un día una señora me lo contó en estos países que fui me dice un día me puse de rodillas y el párroco muy enfadado le dio bofetadas así que fueron fuertes porque estaba enfadado dice delante de mí no te arrodilles y ella no le dijo nada por respeto dice no me estoy arrodillando delante de usted delante de mi señor o sea es una mala interpretación o sea no se arrodille que no soy nadie y efectivamente yo no soy nadie pero el que tengo aquí si es todo entonces si se merece que se pongan de rodillas pues hay una señora no se donde está que es una fan no una fan o sea una apóstol de los reclinatorios en ya no me acuerdo donde está porque se me dice tanta historia esta señora va comprando y poniendo los reclinatorios en las parroquias con los parroquios que quiera pero es su apostolado invitar al párroco si el párroco lo acepta pone el reclinatorio y bueno yo no tengo prisa pero yo sé que ustedes tienen prisa pero si quieren hacer las preguntas miren les doy la bendición y se puede el que se tenga que ir y así si si pues doy la bendición aquí bendecimos el aceite y el que quiera quedarse ya para que no se sienta que el señor esté con ustedes y con nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén que la Santísima Virgen sea vuestro refugio y camino que os lleve a Dios como prometió a Lucía a ustedes y a sus familias y a todas las almas que represente que San Miguel Arcángel les ayude a combatir el buen combate de la fe y la salvación de las almas y San José el Patrón Universal de la Iglesia les ayude a cumplir la misión encomendada Amén Amén